que obole pichis confis bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo videito de raw company y pues bueno como están viendo ya en la miniatura o en el título pues bueno han actualizado lo que es la tienda chicos y la verdad es de que hay muchas cositas nuevas obviamente hay varias cositas nuevas y muchas cosas repetidas de las cuales pues bueno estoy 100% seguro que esta es tu oportunidad es tu oportunidad para que pues bueno puedas adquirir ya sea bien lo que no pudiste conseguir desde la primera vez que salieron estas estos accesorios o ya sea bien estas skins así es de que pues bueno chicos después de haber dicho esto vamos a comenzar y pues bueno vamos a comenzar y primeramente con lo que es lo destacado que pues bueno precisamente es lo que nos interesa y como podemos ver señores pues bueno de este lado tenemos ya sea bien de nuevo tenemos de nuevo para que pues bueno obviamente puedas volver a intentar comprar lo que es la skin de phantom esta skin que la verdad dio mucho revuelo dio mucho mucho hype entre los jugadores de raw company y la verdad es de que de alguna manera siento que está muy muy chida lo que es la la skin está muy muy guapa yo la tengo vale como pueden ver aquí que dice que ya es mío entonces pues bueno esta es otra vez la vuelven a poner para que los jugadores o las personas que no pudieron alcanzar a comprar lo que es la skin de phantom puedan tener otra vez la oportunidad de poder adquirir lo que es esta misma además también pusieron lo que es la skin señores pusieron la skin de cómo se llama del planeador vale que este fue el primer skin que salió de la tienda no cierto fue el segundo skin que salió en la tienda porque el primero fue el de eeuu y este fue el segundo skin que salió para los planeadores ya sabemos que la tercera skin para los planeadores pues bueno es el que sacaron después de lo que es el este de tief que no sé no sé qué significa eso de tief pero bueno en fin la cuestión es de que pues bueno aquí está de nuevo lo que es este skin para el planeador que si no lograste conseguirlo pues bueno ahora es cuando chicos tiene un costo de 1200 r dólares lo cual bueno la verdad se me hace un poco carito pero pues bueno sinceramente es que también vale la pena está muy guapo está muy chido y pues bueno de alguna manera así como que cuando yo le he visto bueno yo he visto que algunos jugadores lo traen como que de alguna manera resalta sinceramente en mi punto de vista o desde mi humilde opinión la verdad es que yo no suelo ocupar nada de esto entonces literalmente pues no es así como que diga hay esto lo necesito vaya no entonces pues bueno de cualquier manera si a ti te gusta pues bueno igual lo puedes comprar no hay ningún problema lo puedes comprar y la verdad es que se ve muy chido en algunos jugadores o bueno en algunos personajes se ve muy chido la verdad es que si resalta por ejemplo el que es el caso de ronin que la verdad es que si se lo pones la verdad es que si combina con su chamarra rosa y su pantalón blanco la verdad es que si combina ya sé que se vea muy muy chido otra de las cuestiones es de que pues bueno han metido lo que es la nueva skin de vi y esta skin chicos era precisamente de las skins que se habían filtrado cuando recién empecé a subir vídeos cuando recién empecé a subir vídeos ya se habían de este juego de raw company les había comentado que se habían filtrado este tipo de imágenes con las cuales pues obviamente no estaban terminadas simplemente eran los prototipos y habíamos también comentado en ese mismo que pues bueno esperaba yo que pues bueno ya el momento de que cuando sacaran la skin pues por lo menos ya la mejoraran un poquito que no se viera tan básica sin embargo chicos pues bueno la verdad es de que siento que está muy chula la verdad está guapísima la skin a mí en lo personal me gusta muchísimo lamentablemente bueno ahorita ya no puedo comprarme absolutamente nada de la tienda he gastado todos mis recursos he gastado todos mis recursos y yo no ya no puedo comprarme absolutamente nada pero la verdad es de que esta skin está muy muy guapa sinceramente me gustó muchísimo lamentablemente pues bueno nada más tenemos de aquí hasta el próximo miércoles que se vuelva a este actualizar la tienda y si no pues bueno hasta otra nueva fecha donde vuelvan a repetir lo que son las skins como lo han venido haciendo hasta el momento para la gente que pues bueno no pudo comprarla en su momento pues bueno pueden comprarla ya sea bien en algún otro día que actualicen lo que es la tienda la segunda skin chicos es la skin que yo tengo que es de lancer precisamente que también fueron de las primeras skins que salieron la verdad también está muy guapa se ve muy muy chida ya en el campo de batalla se ve muy chida la skin sinceramente se ve muy chida y la verdad es de que bueno a mí en lo personal me gusta muchísimo aunque bueno cabe resaltar que la mejor skin que yo le he visto hasta el momento es la skin que regalaron o bueno que en este caso te dieron al momento de comprar un paquete de fundador que era el tercer paquete que te regalaban skins tanto para lancer como para chac y aparte las skins de las armas y pues bueno todo este rollo pero la verdad es de que la skin de lancer que tiene como un tipo pasamontañas bueno no es pasamontañas sino un cubrebocas que no estamos hablando del covid pero trae un tipo cubrebocas que la neta se ve muy muy chido y aparte tiene rastas y su uniforme es como militarizado pero esta también se ve muy guapa se ve muy llamativa bueno por lo menos desde mi miel de opinión es que a mí me gustan esas skins que son así como que muy llamativas muy coloridas a mí me encantan ese tipo de skins porque llaman mucho la atención y aparte hacen que el personaje se vea muy muy chido así de que pues bueno aquí está de nuevo este si mal no me equivoco creo que cuesta 500 r dólares si mal no me equivoco y la que es la skin de phantom cuesta 1500 r dólares la verdad es que no recuerdo muy bien aquí abajo en los comentarios me lo puedes dejar si es que me equivoco y pues bueno aquí está de nuevo lo que es la skin por si la quieres comprar ahora era lo que les comentaba afortunadamente para mí tengo todavía la oportunidad de poder conseguir este paquete bueno no precisamente de los uniformes sino el de las armas que ya saben que yo soy más de skin de armas que skin de personajes literalmente la verdad es que me tiene que gustar me tiene que gustar muchísimo la skin del personaje para que me la pueda comprar sin embargo si no me gusta o sea literalmente no no me la compro entonces bueno creo que es algo obvio verdad entonces yo quiero comprarme este es que este este paquete de skins de armas y empuñaduras y todo este rollo pero pues bueno obviamente pues no me alcanza y cuando tuve el dinero en vez de comprarme la skin del talon y el maldito como se llama y la maldita emoción esa del ring que te pone ahí 1 2 3 y se acabó bueno en vez de comprarme eso me hubiera esperado y me hubiera comprado precisamente este paquete pero este paquete salió después de que actualizaron la tienda y yo revise esa tienda y bueno de hecho la subí también al canal dije no pues no obviamente no salió nada chido que no sé qué que esto que el otro y me compré la skin de talon y me compré esa emoción y a lo ya la hora o como a la hora y media pusieron esto precisamente y costaba lo que yo tenía o sea que si no hubiera comprado la skin de talon si no hubiera comprado la maldita skin de talon no hubiera comprado la maldita emoción ahorita tendría lo que son estas skins pero bueno lo he hecho hecho está chicos ni modo otra de las cuestiones es de que pues bueno de este lado de lo que son las ofertas por tiempo limitado precisamente son lo que son las armas vale esta arma chicos es igual que la que tenían en la tienda pasada que era sobre que este cómo se llama era sobre la tienda pasada que era como la skin esta para las armas secundarias que era color verde con negro y tenía la misma animación bueno pues esta es totalmente similar ok es totalmente similar vale mil r dólares tenemos esta de acá que esta yo ya la tengo que la volvieron otra vez a poner volvieron a poner otra vez lo que es esta misma skin vale y pues bueno tenemos lo que es esta emoción que pues bueno esta jajaja what the fuck me hubiera tenido me hubiera gustado tener el dinero para comprarme la está chulísima está muy divertida la neta me gusta y pues bueno ahí está lo que es esta skin y tenemos la otra skin para lo que son los fusiles que está muy pinche sinceramente a mí no me gusta la skin de leopardo además de que pues bueno siento que en estas armas como que no resaltan mucho literal y pues bueno tenemos por último que este lo puedes comprar con reputación es un spray que puedes comprar ya sea bien con reputación vale cinco mil de reputación lo puedes comprar pero pues bueno es algo básico literalmente algo que realmente pues a veces no solemos utilizar bastante no y pues bueno este es repetido este spray también es repetido que pues bueno ahí como pueden ver este spray es demasiado básico y también es repetido desde la tienda antepasada creo que si mal no me equivoco muy bien y pues eso es todo chicos y siguen todavía habiendo los paquetes de fundador sigue habiendo los paquetes de fundador que pues bueno obviamente si los quieres comprar pues bueno todavía estás a tiempo y ese es el paquete que les digo que trae la skin precisamente de lancer aquí se las voy a mostrar déjenme ver si creo que están mira aquí está es el skin de lancer la que les comento vale que es así como tipo militarizada de todo ese rollo la verdad es que se ve muy muy chida la verdad es que a mí me gusta este este es el nuevo personaje que te iban a regalar obviamente y la skin de chac vale eso es la skin de chac muy bien pero obviamente este cuesta 640 pesos así es de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito espero que te haya servido lo que es la información espero te haya servido lo que es la información te haya gustado lo que es la tienda y pues bueno tienes la segunda oportunidad de poder adquirir la skin de phantom si es que no la compraste pues bueno esta es tu oportunidad crack para poder adquirir la skin de phantom muy bien así es de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo videito directito o gameplay cuídense mucho pasenla chido besito es un alga derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós